Hola mis amores ¿Cómo están? ¿Están bien? Espero que sí Hoy es Sábado 8 de noviembre Año 2014 Van a ser las 7 de la noche No nos vimos Otro día que Mami no los llevó donde Mamita Cruz Aún así pues estuve esperando Y bueno, no se pudo Pero de todas maneras Es algo que sabíamos Mañana es domingo Mañana es día Día para que vayan a la misa Para que hablen Con Dios un ratico No sé qué decir El día de hoy Estoy un poco mejor de salud Bueno Solamente eso, los extraño Estoy algo cansado Tal vez antes de irme a dormirme De una ducha Y me afeite un poco He estado trabajando mucho Ya casi Ya casi termino lo que estoy haciendo Yo creo que sí voy a alcanzar Para terminarlo en este mes Así que Bueno Es una esperanza Que tengo Para Para recoger un poco de dinero Y poder ir a verlos Los amo mucho Los extraño Pórtense bien Los llamaré nuevamente el lunes Y bueno Pienso en ustedes todo el día Chao Gracias por ver el día Yo creo que sí Y yo creo que sí Tengo un poco de dinero